Morena Morena ¿Qué andas haciendo por ese río, por ese río? Señor ando navegando, ando buscando mi pajarillo Las señas yo puedo darte, puedo llevarte, vente conmigo Arriba de un aguacate, morena linda, tendrás tu nido Y échale duro Claro que si mi patrulla 81 Si señor La sombra del arbolito Que buen testigo, que buen martirio Ella me robó el cariño en una tarde que fue domingo Volaron los gavilanes, allá muy lejos por la cañada Andaban los animales, tras de una polla que les gustaba Morena Morena ya vestido, vente conmigo, vente conmigo Y si te vienes conmigo, serás la novia del pajarillo